A todos de pie, Auditorio Nacional Un destello en mi oscuridad Una chispa lo hizo detonar Un solo beso hacía falta para despertar En tus labios, tu electricidad Venirando, tu electricidad Como flecha, disca blanco En mi felicidad Como un rayo, tu me das Electricidad No fue suerte ni casualidad Todo forma parte de un plan Un solo beso hacía falta para despertar En tus labios, tu electricidad Venirando, tu electricidad Como flecha, disca blanco Mi felicidad Mi felicidad Como un rayo, tu me das Electricidad Electricidad Un destello en mi oscuridad Una chispa lo hizo detonar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!